Para nosotros, el ir volcando recursos para el mejoramiento de caminos rurales va acompañado de una decisión, que es el fortalecimiento de todos nuestros pueblos y ciudades en la provincia. Nosotros creemos en la descentralización, creemos en que los recursos y las decisiones, que eso significa descentralizar, transferir los recursos y las decisiones, que tienen que estar puestos en cada uno de nuestros pueblos, desde el más pequeño hasta la ciudad más grande, cerca de la gente y cerca del control de la gente. Si nosotros tenemos la posibilidad de ir fortaleciendo cada una de esas comunidades, vamos a equilibrar poblacionalmente nuestra provincia. Y se equilibra cuando nadie tiene que irse del lugar y nadie se va del lugar cuando hay oportunidades. Y esas oportunidades requieren inversiones, requieren el acompañamiento del Estado en sus distintas dimensiones, la local, la provincial y la nacional. Y de acuerdo a la magnitud de la obra, cada uno de ellos, si podemos sumar esfuerzos, lo tenemos que hacer. Me parece que allí es donde tenemos que reorientar, y esa es la decisión de la descentralización, la transferencia de los recursos. Una inversión en un pueblo alejado, que una inversión en el campo, significa raigo. Y esa es una muy buena noticia para Tacural o si vamos más al norte, donde hay más migraciones. Es una muy buena noticia también para Rosario y también para Santa Fe. Porque quien no puede quedarse en su terreno, migra y suma en las grandes ciudades. Uno de los elementos centrales de generación de riqueza es nuestra producción agropecuaria, nuestra producción agroindustrial. Y nosotros tenemos allí una de nuestras fortalezas. La combinación del campo, de la industria, de la prestación de los servicios, del turismo mismo, que a nosotros ha abierto una posibilidad, porque creemos profundamente que allí la provincia ha regalado durante muchos años la posibilidad de que el turismo sirva para cada una de nuestras regiones. Son los primeros 50 millones. Mañana vamos a estar en Galvez, en otra actividad vinculada a los caminos rurales. Después vamos a seguir con más actividades en campos de colonias en Castellanos y en el departamento Las Colonias. Y un viejo enelo. Primero unos números, unos datos que tienen que ver, para poner en contexto todo esto de hoy. Lo que hoy comienza tiene que ver con un proyecto en toda la provincia de Santa Fe. Fundamentalmente con las producciones intensivas, de gran valor, con la educación, con las escuelas rurales, con la conectividad, con las familias que viven en el campo, con los productores y con todo aquello que conforman esta provincia profunda. Entre los tres proyectos que son Ataliba Galisteo, Vesitalia y Este de Tacural son 40 kilómetros aproximadamente. De esos 40 kilómetros contextualizan 100 empresas. Empresas vinculadas a la lechería, a la ganadería, a la producción porcina, a distintos sistemas de producción, de los cuales hay 34 o 35 tambos, ahí es el número. Que sacan por día 100.000 litros de leche. Queda mucho por hacer, muchísimo por hacer. En caminos, en todo, en conectividad, como bien decías, en lo que tiene que ver con la agricultura de precisión, con lo que necesitan los támbolos, los controles lecheros, la tecnología que hoy necesita para ser competitivo acá y en el mundo. Esto también es política y es apoyo a la producción. Y no tengo dudas que es, no solo que es un viejo anhelo, sino que es lo que nos pedían en cada lugar que íbamos y cada productor de esta provincia. Así que realmente, bueno, una gran alegría, una gran alegría que tiene que ver con lo que dice ahí atrás. El arraigo, los jóvenes, la familia, la producción y la educación.